La operación para adictos fue causurada en medio de los reclamos de pacientes y padres de familia. Según autoridades, no contaba con los permisos respectivos para su funcionamiento. Llegaron las autoridades hasta Montesinaí con la clínica en la mira. En medio de los reclamos de los pacientes y padres de familia, se clausuró el lugar debido a que, según la policía y comisarios, el sitio no contaba con lo necesario para funcionar. Además, que tampoco tenía los permisos respectivos. Por dar cuenta, aquí no hay unas instalaciones adecuadas. Ustedes como yo duermen son canas, colchones, medios, como usted podrá saber, ¿qué habitación es esta que está aquí? Estos no son habitaciones, son instalaciones inadecuadas, porque tienen menores de edad. Miren las calles, debajo de las camas, húmedas, están mojadas. ¿Quieren una explicación? ¿Ya le estamos dando más? Ya, ya, ya. Estamos verificando que esta clínica no tiene permisos. No tiene permisos de sanidad, no tiene permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud. Sin embargo, la resistencia por parte de los que en el lugar habitaban se manifestó, pues acotaron que, pese a lo que las autoridades aseguraban, se sentían a gusto en el punto. Aquí yo volví a nacer porque yo era una persona que estaba totalmente perdida en la droga. Yo recién tengo dos meses aquí y gracias a esta clínica y a Dios he podido recuperarme. He podido ahora reír sin droga, he podido ver una película sin droga, he podido comer ahora porque yo no hacía eso. Pero las acciones se ejecutaron, la clínica se clausuró. No vienen los permisos de sanidad al establecimiento, aparte hay una chaqueta encontrada con un logo del Ministerio del Interior. Aquí, de lo que más o menos se puede encontrar a todos, porque aquí, supuestamente aquí, los propios internos son los propios que se dan las charlas de motivación, son propios psicólogos y profesores aquí adentro. Entre los menores de edad van a ser entregados mediante un acta a los padres, los mayores de edad son retirados hacia sus hogares. De ahí que la policía se retiró del sitio con los reclamos de los pacientes, informó Julio César Sao.